El Señor te dice, se terá restablecido, vas a recuperar lo que has perdido, cuanto me dice la Dios, vas a recuperar lo que has perdido, a su nombre sea la gloria, vas a recuperar lo que se ha perdido, alguien diga amén Siente eso un minuto, toma la mano de tu amado hermano, míralo a la cara y dile hoy, Dios está aquí Y Él ha venido a tocarte y vas a recuperar lo que has perdido, la salud, los sueños, la visión se te será restablecido Hay alguien para que Dios restablezca lo que había en su vida Satanás vino a ultar, a matar y a destruir Satanás vino a matar, a ultar y a destruir, vino a robarnos, vino a quitarnos la salud Pero Cristo vino a restablecernos los perdidos Por eso Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha enviado a sanar lo que el diablo enfermó Me ha enviado a enriquecer lo que el diablo empobreció Me ha enviado a libertar lo que el diablo ató Aleluya Así que Satanás, escucha bien Tú destruye pero tenemos un Dios que construye Tú enferma pero tenemos un Dios que sana Tú ata pero tenemos un Dios que desata Alguien está listo para ser desatado por Dios Siéntate un minuto Dios te dice Estoy listo a restablecer lo que has perdido Pero que hace Jesús Saca de la aldea al ciego Y fuera de su ambiente Fuera de su entorno Le retablece la vista Escuches Hay muchos de ustedes Que al venir aquí Y al entrar a la ciudad Y al entrar en la iglesia Han sentido tan profundo la presencia de Dios Que les es difícil volver a su aldea Al venir aquí han sentido posibilidad Han sentido fe Han sentido gozo Han sentido oportunidades Han sentido que lo pueden creer todo Sienten que volvieron a ser lo que eran Porque la presencia de Dios Lo está tocando A su nombre Fueron sacados de su pueblo De su aldea Y fueron traídos aquí Para abrirle los ojos Esta noche Tus ojos se van a abrir Y vas a ir a tu casa No con ceguera Sino con ojos abiertos Y le va a decir a tus familiares ¿Sabe qué? Yo era ciego Pero ahora veo Veo fe Veo poder Veo posibilidad Veo oportunidad Veo que hay cosas nuevas ¡Ah!